A ver, imitaremos a esta mujer, tiene 69 años, 6, 9, y duerme teniendo bajo su almohada una pistola, y se le metió un ratero, y que agarra la pistola y llórale. Esta mujer de 69 años, Ethel Jones, se defendió a balazos de un ladrón en Alabama. Se metió a su habitación en horas de la madrugada, y la mujer, identificada con ese nombre, disparó contra un joven de 18 años en la panza, cuando lo encontró en su habitación, y ya la mujer, al ser interrogada y aclarados los hechos, dijo que ella duerme con su pistola debajo de la almohada. ¿Vamos a hacerle así? Pues sí, ya sé, hay que comprar un arma, qué difícil es conseguir un arma en México. No, me refiero a que, mira, te consigues una lamparita de emergencia por si se va la luz, te consigues un mosquitero, te consigues el cobertor, porque muchas veces hace frío y otras veces es ligerita la necesidad, si duermes con pijama, si te pones camisón, si te pones gorro, si te pones la bigotera esa que se usaba antes. ¿Qué tiempo, señor don Simón? Pues lo que se va necesitando, lo agregas a tu dormitorio, y ahora se está necesitando no solo el radio, sino la televisión, y debajo de la almohada. Un arma, una pistola que te sirva para defenderte de un ratero, o de muchos rateros. No, además, a lo mejor ni la quería robar, la quería violar. A lo mejor por eso le disparó, porque no votaron. Unos tiempos eran los de tener en la habitación el clásico crucifijo, ahora es tener en la habitación la 45, así dicho así, 45. ¿Cómo se llama aquella canción, El ladrón? El ladrón, sí. Con esta... Sonia López. Esa mera. Quiero relatar lo que a mí me sucedió, jugando la otra noche, mi sueño se turbó. Un hombre parado, con algo me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Cuando me miro, yo temblando lo miré, jugando se acercó y yo sin habla me quedé. Que salga de la cama, enseguida me ordenó, yo le obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Y se desmayó. Ven, 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 ladrón suelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Pero ven, 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 ladrón suelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. L side singe xp. T me gustan super mutWhich. Ay. 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 Ay.